¿Qué es la firma del Poder Ejecutivo? Que permitan regularizar mediante un plan de pagos de 30 cuotas, es decir, 3 años. Así que ello puede significar una gran afluencia de presentación y regularización de contribuyentes. Para algunos tributaristas esto sería una moratoria, una suerte de blanqueo, ¿es así? No, como blanqueo no tiene absolutamente nada que ver. Pero, le sigo insistiendo, es la regularización de situaciones que tienen contribuyentes por deudas anteriores, donde en muchos de los casos sí ha significado de que no puede estar, llamémosle al día, por la situación financiera. Entonces, creo que esto les va a solucionar el problema. ¿Es un proyecto tendiente a equiparar las deudas de empresas privadas con las estatales? Sí, desde el punto de vista de contribuyentes frente al fisco o a la DGI, están las mismas condiciones las empresas del Estado como los contribuyentes responsables privados. ¿Cuál es la continuidad entonces de este nuevo proyecto? ¿Va al Congreso? No, porque sale por decreto. Es decir, directamente no necesita la intervención del Congreso. Una vez firmado por el Presidente, es de plena ejecución. Gracias.